Bienvenidos al canal Gente Divertida. En este vídeo aprenderemos a hacer unas luces audio rítmicas compatibles con cualquier altavoz, ya sea por cable o bluetooth. Antes de nada, agradecer a todos los que siguen este canal, ya que ya hemos llegado a 5000 suscriptores. Ahora sí, comenzamos con el vídeo. Estos son todos los materiales que utilizaremos. En este caso voy a utilizar una PCB para montar el circuito y comenzaré soldando el micrófono a la PCB. A continuación conectaré la resistencia de 10 kOhm al positivo del micrófono. El siguiente paso será conectar un condensador de 100 nF otra vez al positivo del micrófono. Una vez hecho esto, conectaremos la base del transistor a la otra pata del condensador de 100 nF. A continuación, conectaré una resistencia de 10 kOhm al colector del transistor. Una vez hecho todo lo anterior, conectaremos las patas libres de las resistencias de 10 kOhm entre sí. A continuación, colocaré el potenciómetro en la PCB. El siguiente paso será conectar la pata del medio del potenciómetro al colector del transistor y cualquiera de las otras dos patas a la base del transistor. Posteriormente, conectaré el polo negativo de un condensador de 47 microfaradios al colector del transistor. Luego, conectaremos una resistencia de 680 ohm al positivo del condensador. El siguiente paso será conectar la base del transistor de potencia al otro terminal de la resistencia de 680 ohm. Una vez hecho esto, conectaremos el emisor del transistor de potencia con el emisor del transistor pequeño. Posteriormente, conectaremos el negativo del condensador a esta misma unión. En este caso, a los emisores de los transistores. Para que el circuito quede más fácil de utilizar, utilizaré unos conectores. En este caso, la pata más exterior será el negativo y la pata más interior el positivo de alimentación. El positivo de alimentación irá conectada a las dos resistencias de 10 kOhm y el negativo de alimentación irá conectado al negativo del micrófono. Para conectar las luces al circuito, utilizaré otro conector. En este caso, el positivo será la pata más interior del conector y el negativo la pata más exterior. A continuación, conectaré el positivo de entrada con el positivo de salida o del otro conector. El siguiente paso será conectar la otra pata del conector al emisor del transistor de potencia. Y ahora sí, una vez hecho todo esto, ya tenemos el circuito listo para funcionar. Como podéis ver en pantalla, he recortado la PCB a medida del circuito. Y como veis, aquí tengo la entrada y la salida del circuito. Si queréis ver el esquema con más calma, aquí os dejo todos los datos que necesitáis. Test 01 Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comparte y comenta. Por cierto, si el contenido de este canal te ha parecido bueno, te recomiendo que te suscribas para ver mucho más. Si te ha gustado, dale a like, comparte y comenta.